Continuamos, continuamos, señoras y señores, vamos con Capricornio. Vamos con los amigos y amigas del signo de Capricornio. La carta del juicio. Copas. Copas. Tu vida va a dar un giro de 270 grados. Ya no vas a ser la misma persona de antes. Los golpes de la vida están endureciendo tu corazón. Los golpes de la vida están endureciendo tu corazón. Los golpes de la vida están endureciendo tu corazón. Hay personas que no valoran lo que tú das. Hay personas que no valoran lo que tú haces por ellos. Hay personas que no valoran lo que tú haces por ellas. Hay personas que no te valoran. Hay personas que no te valoran. Hay personas, aquí dicen estas cartas que las cartas dicen que tristemente te vas a decepcionar por cosas que personas están haciendo en tu contra. Ahora, tú no eres un tipo de persona que anda detrás de nadie, tú eres un tipo de persona que no te gusta andar detrás de nadie, suplicarle a nadie, pedirle a nadie, suplicarle a nadie. Pero aquí dice, los golpes de la vida están endureciendo tu corazón. ¿Por qué? Porque tristemente la gente no te valora, no te valora, no te valora. La luna, sentimientos, sentimientos, copas, bastos. Te voy a decir algo que te va a sonar muy cruel. De repente, tú aquí estás embarazada y de repente te quedas sola en tu casa y tu pareja está en otro lugar. O de repente, tú estás casado, tienes compromiso, tú estás en tu casa y tu mujer anda en un bochinche. Entonces, tú sientes que están jugando contigo la pelota. Están jugando el, ¿cómo se llama? El golf. Están jugando el golf contigo, tú eres la pelota. Entonces, la luna, tú sientes que no están siendo leales contigo. Hay personas que por una noche de complacencia contigo se van a poner románticas, románticos, enamorados, enamoradas. Van a ser unos angelitos de Dios. Cuando después logren el cometido. Se logra el cometido, échate para allá, sale para allá, quítate de aquí. No tengo tiempo, no te puedo llamar. No, no, no. X, 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 X y tres veces X. Entonces, aquí te está diciendo. Que no es que tú has perdido la confianza. No es que tú has perdido la confianza, es que los golpes han estado endureciendo tu corazón. No solamente emocionalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Tú has sentido que tu corazón ha pasado por duras pruebas, por momentos muy difíciles, muy difíciles. Tienes que tener mucho cuidado con las cosas que compres en la calle, esas ofertas, esas promociones, esas promociones que muchas veces son engañosas. También tienes que buscar la manera de ser cuidadoso, cuidadosa, cuidadoso, cuidadosa. Tenga mucho cuidado con las compras en website que no conoce. Si usted no conoce un website, no se ponga a comprar como loco. Mira, tú no vas a creer. Me gustaron unas camisas. A mí me gustaron unas camisas. Agarré. Y le voy a gastar. 100 dólares. Y las camisas estaban económicas. Me gustaron las camisas. Entonces, yo quería comprar más, pero quería ver hasta qué punto. Mi corazón me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo quiero aprobar. Pensaba hacerlo con mi tarjeta de débito. Lo hago con mi tarjeta de crédito. Yo tenía la sospecha de que ese website había algo malo, algo raro. Bueno, así fue. Ya hice el reclamo. Ya me devolvieron el dinero porque fue con una tarjeta de crédito. Entonces, aquí te está diciendo, capricorniano, no confíes en todo el mundo. Un website tiene que tener, por ejemplo, número telefónico, contacto, tienda física. ¿No le puedes dar dinero a todo el mundo? Tú no puedes hacerlo con todo el mundo. Hermes, tu página web, tu página web o tu website, hermesramires.com. ¿Es seguro? Claro. Yo soy el propietario. Tú me tienes aquí todos los días. Tienes contacto conmigo por todos lados. Cualquier duda, cualquier preocupación, cualquier angustia, soy yo el titular. Entonces, ten mucho cuidado cuando vayas a comprar en un website que no tengas referencia. Que no tengas referencia. Copas. A ti te va a llamar mucho la atención. Una vestimenta que has querido comprar, pero el dinero no te alcanza. El dinero no te alcanza. Hay una persona cercana a ti que te ha hecho mucho daño y no se está dando cuenta. Es una persona que dice estar enamorada de ti. Es alguien que lleva tiempo conquistándote. Pero es que a ti lo que no te gusta es el abuso y es la falta de confianza. Copas, copas, oros. Aquí te está diciendo. Cuidado. Te van a invitar a un lugar nocturno. Controla la bebida. No tomes. Y mucho menos con personas que no conoces. Tú tienes que buscar de salir acompañado, acompañada con personas que te aprecien, que te quieran, pero sobre todo que te estimen. Tú sientes cuando duermes que hay una perturbación espiritual que no es normal. Se te hinchan los pies, te da escalofrío, se te hinchan las manos. De repente te da sudoración, sientes como si te estuviesen viendo. Cuando duermes hay una presencia espiritual. Últimamente tú te sientes como que de madrugada te están observando. Como que de madrugada te quitan la vestimenta sin tú quitártela. Tú sientes que a veces te provoca gritar y no puedes. Vas, vas a hacer un viaje, vas a hablar con un psíquico, con una psíquica para que te ayude a quitarte esa perturbación que tienes encima. Para que te ayude a quitarte ese malestar que tienes encima. Vas a sentirte a gusto en un nuevo proyecto que vas a comenzar. Es un proyecto de negocios. Veo que vas a hacer una remodelación en tu casa. Veo que vas a gastar un dinero en una reparación en tu casa. Vas a gastar un dinero en una reparación de tu hogar. Veo que te quieres mudar del lugar donde vives. Hay una persona que está escondiendo un secreto. Hay alguien que oculta algo importante tuyo para ti o de ti. Quizás es un dinero, es un negocio, es algo que te corresponde. Te lo quieren quitar. Alguien está siendo cómplice para que no te den nada, para que no te cuenten nada o simplemente te olvides de la situación. En la salud. En la salud. Cuidado con un problema en el cuello, la cabeza. Vas a hacerte un examen médico. Algo está pasando con la cervical. Mal dormir. Quizás un anillo de la columna, del cuello. Pero te está pasando factura o la médula madre. O la médula madre está pasando por una situación que lo vas a conocer con una resonancia magnética. O un estudio más profundo. En lo económico se te acerca un gasto muy, pero muy elevado. Se te acerca un gasto muy elevado. Trata de ahorrar. Trata de ahorrar. A la gente no le interesa. O sea, a la gente lo que interesa es que tú gastes, 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 gastes. Gastes lo humanamente que puedas. En lo laboral. Tú estás cansado, cansado de la rutina. Quieres reinventarte, hacer algo nuevo, generar ingresos, tener nuevas oportunidades en un negocio. Quieres en tu trabajo producir bienes, ganar dinero, tener dinero. Sobre todo, ahorrar una buena cantidad de dinero para montar tu negocio. En la parte del amor, en la parte del amor, te han golpeado tanto emocionalmente. Tú le vas a dar una segunda oportunidad al amor de tu vida. Te ha fallado, ha cometido errores. Ustedes, la culpa no es de uno, es de los dos. Sin embargo, van a tratar de mejorar, tratar de arreglar las cosas que tengan que arreglar, que tengan que acomodar. Solteros, fíjate, en el amor tú decides si está dispuesta o no a intentarlo, si está dispuesto o no a intentarlo. Soltero, no acepte manipulación de ningún tipo en el amor. Póngale límites a personas que se quieren cruzar la raya. Divorciados, tú acabas de salir de una relación, acabas de salir de un tormento emocional, acabas de salir de una preocupación emotivo-sentimental. Enfócate en ti, con el tiempo vas a madurar y vas a saber que la felicidad no depende de nadie, sino de ti. Así, primer decanato, capricornio, copas, te veo feliz, bastos. Quien no te valoró antes, el que llegue, demuéstrale lo que tú vales para que te den el respeto y el valor que tú te mereces. Alguien vuelve a tu vida, vas a tener una cama de amor con alguien que vas a conocer por primera vez cara a cara. Copas, vas a montar tu propio negocio. Segundo decanato, vas a ser mamá, vas a ser abuela, vas a ser papá, vas a ser abuelo. Oros, te depositan un dinero en tu cuenta bancaria. Copas, hay un embarazo o nacimiento de una criatura. Tercer decanato, espadas, preocúpate por tu bienestar. Espadas, cuídate de una trampa. La luna, no permitas que nadie juegue con tus sentimientos y más cuando tú le has dado todo lo mejor de ti para que esa persona sea feliz. Ya regreso con Acuario. La luna, no permitas que nadie juegue con tus sentimientos y más cuando tú le has dado todo lo que 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 tú le has dado.